y yo soy dharma bienvenidos bienvenidos estamos aquí hablando de cosas de japón divulgación temas interesantes sabías que se cumplen ya 35 años desde el nacimiento de la nintendo 8 bits 35 años feliz cumpleaños lo cual nos recuerda que jóvenes no somos te iba a preguntar exactamente eso compartís aniversario yo tengo 37 y tú yo tengo menos a mí nintendo me saca unos pocos años no fue mi primera consola yo empecé en el mundo de los videojuegos con el 486 que era antes del pentium todo esto muy antiguo luego pasé por un commodore amiga 64 luego por un msx1 conocía metal gear en msx increíble pasa yo lo jugaba desde la distancia porque a mi hermano el que realmente estaba con esos temas hasta que me cayó a mí no nintendo 8 bits en el 90 91 92 que hacías tú en esa época ahora mismo los que están viendo el vídeo es como cuando tú veías un libro de historia y veías los neandertales con pieles y se decía míralo mira lo que qué majo como hacían en su época con cuatro piedras y dos palos lo que hacían pues deben estar pensando lo mismo la verdad es verdad cuando ven esos juegos que son tan rudimentarios básicos y tal que deben pensar no yo creo que nostalgia veo recuerdo en esos momentos tan cálidos de la infancia pero lo que ve la gente ahora que es dos viejos hablando la nintendo efectivamente eso lo que hacía yo que hacía yo pues pues hace 35 años nada porque no había nacido tú no hay una buena partida joder no vendió hasta 60 millones de consolas en la época y que la producción de la consola termino en 2003 la marca que estuvo en fabricación hasta el año 2003 como es posible. En 1958 aparecía lo que se supone que es en la historia de los videojuegos el primer videojuego, que era de Oshiro Scope, estadounidense por cierto, siempre americano, estas cosas siempre han venido de fuera, y Atari parece que en aquella época explotó o le dio tanta mala fama en los videojuegos, que empezó a decaer en Estados Unidos, ¿no? Sí, tuvo su bajona Sí, y con ¿cuál era? El peor de los videojuegos que era el de... Creo que todo el mundo ya, ahora ha visto en Youtube algún vídeo sobre la leyenda negra del videojuego de E.T. Pues esa crisis para los videojuegos en Estados Unidos le vino muy bien a Japón que estaba ahí muy potente Sacamos el tema no solo por cosas de nostalgia, sino porque en Japón nos preocupa, y hay gente que está preocupada porque no se le está dando la importancia que tiene el sector de los videojuegos y la historia de Japón ya que en el extranjero estamos viendo en los últimos años como la gran afluencia de visitantes se está llevando todo el retro de las tiendas de Japón Sí, y esto es bastante habitual, no tienes más que ir a tiendas como el Super Potato, de estas tiendas que venden productos de segunda mano que está en muy buenas condiciones todo hay que decirlo, y siempre está lleno de extranjeros, chinos, coreanos chicos americanos, australianos y es que se lo llevan como a paladas porque la verdad es que es bastante barato para el valor histórico, podemos decir que podía tener, y es más si miramos en Youtube la mayoría de canales sobre juegos retro, los hacen extranjeros son muchísimos americanos con habitaciones y bibliotecas llenas de juegos, CDs, todas las consolas, los periféricos que salieron todo lleno pues eso no lo tenemos en Japón y ya, esto es un tema de actualidad que los precios de las tiendas retro son los mismos que puedes encontrar en Europa y en Estados Unidos, en Ebay, los mismos cuando vengas aquí a Japón, te encontrarás que los precios son tan 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 altos ¿por qué? porque los japoneses no compran retro sino los extranjeros y las tiendas, les llevó un tiempo entender esto pero empezaron a poner los precios que los extranjeros iban a comprar y vemos pero súper caros son precios muy ajustados porque saben que el extranjero tiene mucha demanda y va a pagar por ese juego retro que en su país va a ser bien imposible de conseguir o va a estar unos precios muy muy superiores y no sé, pues sí a mí me extraña no ver en Japón que es la cuna de este tipo de productos y que no haya Youtubers potentes hablando de este tema con todo ese mercado al alcance de la mano y lo que más nos sorprende es que no hay museos de retro no hay museos en Japón actualmente para ver la historia de los videojuegos de vez en cuando alguna exposición que hace Nintendo temática que si Mario que si no sé qué personaje Zelda y tal pero no tenemos un museo de los videojuegos en Japón entonces la jarga que es una parece algo raro dilo tú en tu boca suena peor incluso la jarga la 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 asociación de retro la inició un hombre Yutaka Ishii que un hombre como tú como yo aficionadísimo a los videojuegos y con muchas ganas de defender el patrimonio ¿no? de este país porque está viendo como los extranjeros lo que hemos comentado se lo llevan todo ¿no? ellos sí que nosotros les damos más importancia a su pasado que los propios japoneses y actualmente tiene una tienda bastante importante reciclaje de consolas repara máquinas averiadas y también está intentando crear el primer museo aquí en Osaka de videojuegos podríamos decir que es una especie de expolio lo que estamos haciendo los extranjeros con los videojuegos nos estamos llevando todos esos cartuchos que el japonés no le da esa importancia que le damos nosotros y sobre todo tío te lo juro los chinos esto parece un comentario muy muy japonés racista del tema de los chinos no los chinos pero es una pasada de verdad el chino viene y se lo lleva a parar yo no sé yo no sé el mercado chino de segunda mano el valor que tendrán esas cosas pero la verdad es que están arrasando es increíble y queremos dar aquí el contacto de una de las universidades que de verdad tiene un departamento dedicado al estudio de los videojuegos que si estudios sociológicos que si el pasado que si la evolución de los videojuegos que es la universidad que está en Kyoto de Ritsumeikan muy famosa y prestigiosa por cierto y tienen dicen que presumen de ser el único organismo nuevamente me sorprende que sea el único en todo Japón académicamente que están estudiando los videojuegos te dejo la página web ahí debajo puedes ver muchas investigaciones súper interesantes en muchos idiomas porque adivina quién está estudiando en esa facultad japoneses o extranjeros pues ya nos imaginamos que la mayoría de estudiantes no son nipones sí son extranjeros qué mala fama tienen los videojuegos en Japón a pesar de no y en qué en qué lugar se han quedado actualmente como un puro himatsubishi no de pasatiempo tonto y no tienen un culto no sé les falta será eso será eso lo que está llevando al declive el videojuego el mundo del videojuego en Japón puede ser la diversificación la falta de ideas también un poco de todo ya estamos viendo que en los últimos 10-15 años Japón como potencia en cuanto a videojuegos no consolas sino videojuegos se está quedando muy atrás compañías europeas y americanas le están comiendo la tostada eso es un debate muy interesante porque en la época de PlayStation 1 que veíamos tanta creatividad y juegos diferentes y ahora actualmente podrían hacerlo ya que las aplicaciones son fáciles de desarrollar sin embargo no vemos apuestas interesantes los juegos casi siempre o son clones de clones o siguen todos en la misma línea muy poca apuesta por qué por qué será por qué será yo creo que en la cuna del videojuego yo creo que esto al menos yo y esto es ya off topic total pero lo conecto con el hecho de que en Japón hay muy pocos emprendedores y las ideas frescas interesantes de quién vienen de los altos ejecutivos de las empresas tipo Nintendo que sí que vienen pero Nintendo es como un oasis dentro de todo lo que es Japón Nintendo es una empresa muy especial y poco japonesa en un sentido sí pero en otro poco por la capacidad que tiene innovación y de apostar por cosas diferentes en ese sentido es muy poco japonesa pero las ideas que te podrían venir de gente más joven en Japón no tienen la cultura del emprendedor y los estudiantes me parece que las estadísticas eran como un 3 o 4% únicamente en Japón emprenden y suelen ser emprendedores que tienen su propio restaurante aquellos que no tienen estudios que no tienen más remedio que hacer pero no vemos el emprendedor ese que se mete en el IT con mucho conocimiento después de la universidad no es un tipo que se ha formado profesionalmente en cuanto a estudios que sabe lo que lo que quiere a términos de teoría de cómo hacer una empresa dice ahora que tengo el conocimiento lo voy a hacer sino es gente que dice bueno como no tengo estudios me tengo que buscar la vida así que me abro un chiringuito me abro un restaurante de medio pelo eso es ese tipo de personas nos gustaría ver a jóvenes japoneses recién egresados de la universidad con muchas ganas pero ya sabemos que la universidad no dota a los estudiantes aquí de conocimiento para que puedan no ejercer y hacer cosas interesantes lo cual vemos una falta ahí de educación falta de emprendedores por como es la cultura la gente apuesta por la seguridad por la economía por el prestigio de las empresas y dejan de lado esa creatividad no tienen esa ambición podemos decir no tienen ambición sí que está pero en conseguir estabilidad prestigio y currículum pero no es así un nombre no sé es diferente es diferente ellos quieren conseguir el nombre el prestigio todo esto a través de la empresa para la cual están trabajando porque saben que como individuos los nombres no tienen valor ya vemos en Japón en Estados Unidos si tenemos nombres individuales personales para cada empresa pero en Japón es como Nintendo si tenemos alguno que otro el presidente y tal pero el resto de empresas Namco Etacara no hay nombres alguien sabe un señor de Namco alguien sabe quien es en la cabeza de esa empresa o sea imaginamos a Apple y todos sabemos Steve Jobs si vemos a Windows Bill Gates bueno un montón Steven Filler en seguida identificamos una cara por lo menos una cara el tipo este que tiene gafas que tal en Japón es muy complicado asociar un nombre una persona a una empresa lo volvemos a repetir si hay casos pero es tipo Kojima o sea es gente como muy muy raro si Kojima es un rebelde incluso dentro del sistema es una especie de rebelde que la gente salga a la palestra y diga no pues yo soy la cara visible de este trabajo este proyecto esto lo he hecho yo lleva mi nombre yo que se si pocos nombres con apellidos sino empresas eso es lo que buscan los japoneses y es ahí donde apuestan por eso la falta de cultura de emprendedores bueno volviendo al tema el tema del retro te dejo ahí el enlace para que te puedas informar de cosas estudios de verdad que hay cosas muy interesantes de la influencia que ha tenido los videojuegos en los japoneses de la historia de evolución en Japón un montón de cosas y que están haciendo extranjeros en Japón intentando profundizar en esa cultura que ellos olvidan que es la de los videojuegos y que no le dan la importancia que tiene y para nosotros pues tiene imagínate un museo de los videojuegos eso sería un atractivo eso yo creo que eso tendría para los extranjeros un pelotazo daría un pelotazo iría casi cada extranjero que viene aquí sería un must si no un debes ir a ver esto y encima en Osaka porque este hombre Yutakaishi es de Osaka y quiere crearlo en Osaka está reuniendo fondos y tal para poder crear pues ese primer museo que me imagino que ocurrirá crear algo pequeñito tendrá mucho éxito empezarán luego las empresas a decir coño yo quiero patrocinar quiero entrar aquí hazme publicidad y es que mira esto se ve a pequeña escala todos estos café videojuegos o bar videojuego lo petan están siempre llenos de extranjeros si si es verdad extranjeros así que bueno somos la salvación quizá de este país o también la pérdida porque nos estamos llevando su cultura afuera creo que en otros países también ocurre lo mismo con el tema del flamenco por ejemplo en España nadie se interesa por el flamenco más que los extranjeros o todos los japoneses que tienen mucho interés tienen incluso una revista mensual en Japón sobre flamenco jajajaja y seguramente estarán viendo este programa con ojos diferentes desde aquí reivindicamos el flamenco jajajaja canta una de videojuegos jajajaja atraemos a los japoneses para que tengan interés en el reto igual si lo hacemos a través del flamenco les interesa te imaginas si yo aquí bailando venga más retro venga ahí hay el marion jajajaja no ya está ya está no hacemos más el imbécil en fin esto ha sido todo y nos vemos la semana que viene gracias Dharma bye bye y 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